La primera de las proyecciones del ciclo Torremolinos de Cine 2015 fue un éxito. Vecinos y turistas quisieron disfrutar de esta iniciativa recuperada por el Ayuntamiento de Torremolinos a través de la Delegación de Cultura, Igualdad y Participación, después de que dejara de organizarse por el anterior equipo de gobierno en 2009. La primera película proyectada fue Spiderman 2, el poder de electro, que hizo las delicias de grandes y pequeños. Hola, soy Spiderman. Puedes llamarme cabeza de reto asombroso, pero no me llames tarde para cenar, ¿me lo pillas? ¿Puedes cenar la mano? A ver, ¿estás quebrada? ¡Ah, soy más de matar! Alerta, el plutonio 238 es un material radiactivo y es muy explosivo. Entre los asistentes, el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, que acudió acompañado por la concejala de Cultura, Aida Blanes, y otros miembros de su equipo de gobierno. Esta iniciativa ofrece la posibilidad de disfrutar de conocidos éxitos del cine junto al mar y de manera totalmente gratuita. En las sillas dispuestas por el ayuntamiento, en las propias o sobre la toalla, quienes acudieron nos contaban cómo valoran la vuelta de este ciclo. Hombre, muy bien, muy bien, porque es que ya hacía por lo menos 5 o 6 años que a veces había perdido y esto atrae mucha gente, toda la gente no, y los niños se divierten mucho. Esto es estupendo, esto está muy bien, esto es lo que no se pierda nunca. Con mi familia. Sí, por supuesto que sí. Hombre, no para mí, sino para todo el pueblo que quiera pasar aquí un ratito al fresco. Muy bien, está, sí. Me encanta, porque aquí he echado un ratillo una, ¿verdad? Spiderman. Gurú. Me encanta, además ya hacía tiempo que debía de haberlo puesto, porque llevamos desde el año 2009 que nos pone en el cine. Así que me encanta que la haya vuelto a poner otra vez. Uy, sí, a nosotros sí. Venimos desde Barcelona y esperando a venir aquí, para ver el cine. Algo único, pero único, vamos. Está muy bien, está perfecto, vamos. Eso está muy bueno, esta película que aún está por niños, unos mayores, con mucha gente, pues está muy divertido. Estuvimos paseando por aquí, vimos lo del cine y decimos, bueno, ¿hacemos hoy esto? Nos lo hemos encontrado de casualidad, hemos salido a dar un paseillo, está bien. Además gratis, como lo has dicho, es estupendo. Para los niños les encantará. El jueves vienen mis nietas y la voy a traer para que los vea, que se van a quedar, como diciendo, la playa es una pantalla tan grande, nunca la han visto ellas, es muy pequeñita. Y se van a quedar asombradas, seguro. En total, en el ciclo Torremolinos de Cine, se proyectarán 12 películas, contando para ello con una pantalla de 14 metros de ancho y 6 metros de alto. Para allá por el 2003 fueron unos éxitos enormes, con maquinaria en 35 milímetros, un sonido maravilloso, esa gran pantalla que vemos aquí al fondo. Y volvemos, pero claro, volvemos después de 5 años, 2009, fue el último año que pudimos hacer estas proyecciones de verano. Y ahora volvemos 5 años después, renovado, ya aquello del 35 ya pasó a mejor vida, ahora es todo digital. Vamos a tener una pantalla fija, con un proyector de 12.000 lúmenes, un sonido bárbaro, y bueno, y esperar que la gente responda, como siempre ha respondido al cine en Torremolinos. La entrada es totalmente gratuita, y los asistentes podrán disfrutar de películas de diferente índole y para todos los públicos. El cine de verano podrá disfrutarse los martes y jueves de julio y agosto, en el Paseo Marítimo de Playa Mar, entre los chiringuitos Copacabana y Los Bandoleros. La película que se proyectará mañana, a partir de las 10 y media de la noche, es Éxodus, Dioses y Reyes. Gracias. Gracias.